1.06, estamos en RPP, la voz de todo el Perú, una nueva hora informativa aquí en RPP y en esta cobertura especial te escuchamos Perú, hay emergencia por intensas lluvias en nuestro país y vamos con información en directo porque hay familias damnificadas por un huaico que también se ha activado una emergencia que también se registra, Fiorella Ramírez nos tiene la información en directo, Fiorella te escuchamos. Buenas tardes Noemí, directo en directo, así es, nosotros seguimos en el distrito de Punta Hermosa y hemos llegado hasta una de las viviendas que está ubicada en la intersección de la calle Grau con Eten, donde esta propiedad, el primer piso que está en el sótano ha quedado sepultada de lodo, lo único que se logra alcanzar es parte de la luminaria que está en el techo e incluso algunos restos de la parte de la construcción como cemento, ladrillos que ha caído del primer, el techo del primer piso y que hasta ahora este lodo que está en el interior no ha podido ser retirado y por eso vamos a hablar con el señor Juan Soto, quien es propietario de la propiedad. Señor, ¿qué había en este primer piso? Buenas tardes, es un mini departamento, digamos, blado, en el cual tenemos dos dormitorios, sala comedor, cocina y por supuesto su baño. Hemos tenido, estábamos blado, pues teníamos refrigeradora, cocina, televisor, ventiladores. ¿Y todo ha quedado sepultado? Se supone que usted lo ha visto, prácticamente yo no he podido entrar, no sé en realidad lo que es como que el daño que puede haber, pero yo me lo estoy suponiendo por la altura del agua, ¿no?, del barro. ¿Y personal de la municipalidad se ha acercado a la propiedad? Bueno, viendo temprano yo estoy esperando que el señor alcalde Hernández, que siempre nos apoya, espero que esta vez me apoye, nos apoye porque yo lo único que pido es que me ayuden a limpiar la casa, no pido esta cosa. Usted nos había dicho que, les había dicho que iban a venir, pero que hasta ahora... Sí, pero dijeron que iban a venir, pero siguen limpiando las calles, como usted también lo ha visto, pero hasta ahora no puedo limpiar mi casa, porque se ha roto la puerta, tengo que asegurarme también la puerta, la entrada, y bueno, estoy en la espera de hacer la ayuda respectiva. Haga su pedido, por favor, a través de... Sí, como no, bueno, no sé si también habría que pedir la defensa civil, no sé a quién, pero yo pienso que el señor alcalde me va a apoyar en este sentido, porque lo único que pido es que me ayude a limpiar mi casa, nada más sacar el agua. Y el resto es responsable, yo de los muebles, todo eso. Muchas gracias. Entonces, ese es el pedido de los vecinos que están solicitando ayuda para limpiar las viviendas, porque como la del señor, hay varias, son cerca de 50 viviendas aproximadamente, que ha informado la municipalidad, que han sido afectadas, que se encuentran con lodo, inundadas totalmente, todos los equipos que habían en estas viviendas han sido afectados totalmente, por lo que están reiterando el apoyo. Lo que sí hemos observado es que se están realizando la limpieza de las calles e incluso están utilizando estas máquinas retroexcavadoras que están, digamos, retirando parte del lodo y dirigiéndolo hacia la playa norte, donde están retirando hacia esa parte o, digamos, botando parte del lodo que aún sigue en las vías y en las viviendas, que está dificultando también incluso el tránsito de las personas, porque ya se está, digamos, este lodo está, incluso cuando uno camina, digamos, las gotas se quedan pegadas en estas vías, porque el lodo ya, digamos, ya no está como que tan líquido, por así decirlo, ¿no? Entonces, está afectando y este es el pedido de los vecinos desde el distrito de Punta Hermosa, directo, en directo, RPP Noticias. Te escuchamos Perú, emergencia por lluvias. Gracias a Fiorela Ramírez por la información en directo.